Con la llegada del material de la escuela, ahí realmente tuvimos bastantes complicaciones porque bueno, algunos temas no estaban muy adecuados para él, así que eso implicó que estuviéramos mucha ansiedad, mucho estrés, él, nosotros, porque bueno, a nosotros se nos dificulta igual la posibilidad de explicarle los contenidos, él está en sexto grado y ahora último, bueno, estamos a la espera de poder volver a la actividad no normal, pero a la nueva normalidad que será en consultorios, con protocolos de higiene, todo lo que demanden. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos, nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.